De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos avanzando, estamos avanzando Eso es lo que viene Ustedes han visto cuando está estancada el agua ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo se pudre Porque está estancada Pero si el agua corre, avanza, avanza poquito Aunque haya allí unas piedras, unos árboles Pero hace por aquí, por allá y avanza Y llega cristalina Eso hace con nosotros Si nosotros nos estancamos Y decimos ya estamos bien No necesitamos nada más Nos vamos a condir Nos vamos a agullecer Soberbia, se apudre el hombre Que significa la soberbia, el egoísmo Porque no vemos nada alrededor Todo lo mío solamente Y cuando me abro Cuando me abro a los demás Cuando me abro a escuchar Lo que los demás me dicen Cuando me abro a escuchar La palabra de Dios El mensaje Voy abriéndome el camino Y voy avanzando Y voy a ver que cada día Va a estar más limpiecita esa agua Va a estar más limpiecita mi alma Y esto, esto me ayuda Esto me ayuda a abrir Ese estancado que estoy Con estos libritos Del Espíritu Santo Y mira lo que nos dice hoy día Yo creo que nos vamos a reconocer Mucho en lo que nos está haciendo Y nos va a ayudar A mejorar Y mira lo que nos dice hoy día Muchas veces sufrimos Por la agresividad Que llevamos dentro Algunas personas reaccionan mal Con agresividad o iranías Otras se callan Pero se aíslan resentidas Es necesario llevar calma Y armonía a ese mundo interior Para que no desgastemos Tantas energías inútilmente Si dejamos que el Espíritu Santo Nos serene en un momento de oración Podemos decirle no a la violencia interior Y a optar sinceramente Por la paz del corazón Esto lo decimos Tantas veces me lo han dicho Tantas veces lo he dicho Pero no son ideas Son de cera Pero aquí yo creo que El Espíritu Santo Iluminó al Padre Víctor Manuel Para colocar esto Para que hoy día tú y yo Lo escuchemos Sufrimos agresividad Que llevamos adentro Reaccionamos mal Con agresión ¿Es así o no? Es así ¿Cuántas veces en el día Reaccionamos mal? ¿Cuántas veces en el día Nos quejamos porque se me cayó algo Porque cerró la puerta Porque no la cerramos? ¿Cuántas veces la pobre garganta sufre con todo Nos quejamos en el día Yo creo que estaríamos Todos en nuestro ritmo Haciendo gargaritas Cuando podemos evitar eso Podemos evitar eso Si le pedimos al Espíritu Santo Que nos calme A ese mundo interior Que lo necesitamos Lo veíamos el otro día Con la oración Es todos los días eso Darnos un ratito Pero de diálogo Cosa que me muestre En el día Yo en la noche Señor En mi examen de conciencia ¿Cuántas veces carraspí? No porque tenía todo No porque se me secó la garganta Sino porque me molesté ¿Y por qué? Porque se me cayó un cuchillo Porque quería comer Panta Y estaba dura ¿Ya? Por eso ¿Cuántas veces lo hacemos? Hermano, hermano querido Y perdemos la paciencia Y a total soy así Estoy vieja Y así veíamos el otro día Que uno dice Yo a total soy vieja Soy así ¿Ya? ¿Para qué voy a cambiar Si el Señor me conoce? ¿Ya? Y la joven dice A total ¿Para qué voy a cambiar Si después más adelante Voy a cambiar? No cambiamos Y lo único que quiere el Señor Es que cambies Lo único que quiere el Señor Es que seas mejor cada día Te ama Sí, te ama Te ama con la rabia Te ama con la rabia Pero Te pide Por favor Te pide todos los días Pone un poquito de tu parte Para Pueda ser un poquito mejor Así que Hermano, hermano querido Por favor Danos esa luz Que necesitamos Danos esa paz Que necesitamos ¿Y qué nos puede dar? El Espíritu Que nos da vida El Espíritu Que nos lleva al alma Ese es el Espíritu Y aquí nos dice Lo siguiente En Romanos 8 Los que se dejan guiar Por el Espíritu de Dios Esos son hijos de Dios Pues bien Ustedes no han recibido Un Espíritu Que los haga esclavos Para caer de nuevo En el temor Sino que han recibido Un Espíritu Que los hace Hijo adoptivo Y nos permite Clamar Haba Padre Palabra de Dios Los que se dejan guiar Por el Espíritu de Dios Son hijos Dejémonos guiar Eso viene con lo que Estábamos viendo Delante Con el Espíritu Ahí está Para el amor Para la paz Del Señor ¿Sí? Amén Amén Digámosle Jesús Ayúdame a tener fe Ayúdame a ser más paciente Ayúdame A aceptar Lo que cada día viene Porque tú lo permites Y es para mi bien Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudar lo subieron Sin dudar lo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo Jesucristo les quedó Jesucristo les quedó Mirando Tanta fe tocó su corazón Perdón Perdono y sanó Perdono y sanó aquel postrado El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno, perdónanos.